Si tú quieres saber cuánto cuesta un outfit completo en H&M, quédate viendo este video. Ok, seguimos con los videos de comprando un outfit completo en diferentes tiendas y esta vez le tocó el turno a la tienda de H&M. Yo tenía muchísimas ganas de hacer este video, pero por muchas, muchas, muchas cuestiones más que nada personales, no lo había podido hacer, entonces... De hecho, si me siguen en mi Instagram, yo les subí hace como una semana y media que le he ido a comprar la ropa, ahí siempre les comparto qué hago o qué estoy haciendo sobre YouTube, pero bueno, lo importante es que ya se dio, estamos aquí, tranquilos, grabando, y pues, vamos a darle. En mis videos anteriores de comprando outfits, yo siempre ponía la meta de mil pesos, sin embargo, el outfit viene del Outfit Challenge $100. Entonces son $100, y $100 son $1,900, $2,000 pesos mexicanos, así que de aquí en adelante voy a modificar las reglas y vamos a hacer el Outfit Challenge, pero con $100, que son aproximadamente $2,000 pesos, ya les dije. $2,000 pesos mexicanos, yo estoy aquí en México, 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 México. Así que si tú quieres saber qué compré, quédate viendo este video. Bueno, pues vamos a darle, sas, sas, sas. Ok, bueno, básicamente esto fue lo que compré, ahora sí, no me excedí, tal vez poquito en esta bolsa, pero bueno, ahorita les explico por qué. Entonces, lo primero que me compré fue esta camisa negra, que es de cuello alto o de cuello de tortuga, creo que a la gente también le dice. ¿Qué dijo? Y de manga larga, es negra, negra, sencilla, normal, lisa. Esta camisa me encantó, es de licra, entonces se pega un poquito al cuerpo. Esta camisa me costó $249 pesos, pero estaba con el 50% de descuento, o sea que me salió en $125 pesos. $125 pesos son como $6 dólares, así que esto fue una ganga y me encantó. Ahora seguimos con el pantalón, así que elegí un pantalón de vestir negro, normal, y este es slim fit, o sea, es entubado, pero no es del skinny skinny, es del entubado normal. Negro de vestir, es de los que les pega la pelusa. Pero así es la mayoría de estos pantalones de tela como de gabardina, se les tiende a pegar mucho la pelusa. Y bueno, estos pantalones no tenían descuento y me costaron $449 pesos, que son más o menos $22 dólares. Después sigue la chamarra, yo tenía pensado una chamarra de mezclilla, de las que traen como peluche, pero me encontré un abrigo que me robó el corazón. La mayoría de los abrigos cuestan de $1,200 hasta $2,000 pesos, pero ese abrigo me encantó y cuando vi el precio me quedé... Primero se los voy a enseñar para que lo vean. Vamos a quitarle la bolsa. Ok, este es un abrigo gabardina, está muy largo y la verdad me encantó, pero es de tela cuadrada como de los pantalones de vestir, tipo así. Este me costó $750 pesos, que son más o menos $35 dólares, o sea que está súper barato, está a la mitad de lo que regularmente cuestan los abrigos, entonces dije, este es el perfecto. Este lo pedí por internet porque en la tienda ya solo tenían el de exhibición, pero ahí en la Plaza Victoria un chavo fue muy amable y me dijo, oye, lo puedes buscar en internet y lo compras por internet. Entonces, antes de pedirlo por internet, te recomiendo que vayas a la tienda y te pruebes diferentes abrigos y así, cuando ya encarguen su abrigo, sepan cuál es su talla correcta. Y bueno, ahora solo me faltaban los zapatos y yo siempre pensé comprar unos zapatos negros, un tipo botín y listo, para que fuera totalmente negro con la gabardina, pero cuando encargué el abrigo, me encontré con unos tenis hermosos por internet que no estaban disponibles en las tiendas de Echanem, creo que no están disponibles más que en la Ciudad de México. Son estos tenis. La verdad están muy, muy bonitos. Desde que los vi dije, what the fuck, los quiero. Si un día yo me quiero poner este outfit muy formal, simplemente me pongo unos zapatos negros. Pero si me pongo los tenis, le voy a dar un look más relajado. Es decir, que no es un evento tan, tan formal. Acuérdense que menos es más, están muy sencillos, pero a veces lo más sencillo es lo mejor. Y el precio de estos tenis es increíblemente barato. Me costaron 500 pesos, que son 25 dólares más o menos. Estos los pedí en talla 42, porque todo lo que pidas por internet viene en talla europea. Pero bueno, la 42 da la talla 7 y yo soy talla 7 mexicano. Pero lo que más, más me encantó fue que el color le da específicamente al abrigo. Desde que lo vi dije, papaya de Celaya. Y bueno, con todo esto llevo gastado 1,825, que sería básicamente pues ya todo el outfit. Y llevo 90 dólares, así que todavía me quedan 10. Fue por eso que me compré estos accesorios. Casi no soy de accesorios, ya les dije, no me gusta o no estoy acostumbrado a usarlos. Después me compré unos anillos. Están un poco grandes y medio vistosos, pero pues eran los que había. Este está, es como el que más me gusta, es el más sencillo. Es un rectángulo y es plata. Después este es un rectángulo igual, pero este es en negro, con plata obviamente. Y este último igual es negro con plata, pero tiene un escudo. Este ahí me gustó mucho. Su precio es de 169 pesos, creo que lo están viendo al revés ustedes. Pero son 8 dólares. Se me atravesó esta cadena o collar, no sé cómo le quieran decir. No, es una cadena, supongo. Dije, no tengo ninguna cadena, o sea, neta, no me gustan. Ok, esta es la cadena. La primera es una delgadita y tiene una ala como de ángel. Y la segunda cadena es un poco más ancha y básicamente es un tubo con cicatrices, es negro. Y pues ya básicamente esta es la cadena. Y me costó lo mismo, 169 pesos, que son 8 dólares. Y bueno, pues ya si checamos las dos cuentas, en total son 2,163 pesos, que son aproximadamente 110 dólares. Así que me pasé con 10 dólares, pero ahora sí compré un outfit completo, completo. Así que creo que valió totalmente la pena. Así que creo que es reto cumplido. Y ahora sí, me encantó mi outfit completito. Si tú tienes una recomendación de alguna tienda a la que yo deba de ir a hacer este reto, no se te olvide de dejármela aquí en los comentarios, por favor. Ya tengo algunas tiendas consideradas donde van a ser mis siguientes videos. La que sigue es de Pull&Bear, después tengo a Nike y luego a Shane. Así que esas ya las tengo consideradas. Pero si tú tienes alguna otra tienda que quieres que vaya a hacer este video, no se te olvide ponérmelo aquí en los comentarios. No se te olvide seguirme en todas mis redes sociales, que te las voy a dejar por aquí. ¡Sas, sas, sas! Y, muy importante, en mi Instagram siempre, siempre les digo más o menos de qué van en mis videos. Así que sígueme por ahí, te vas a enterar, vas a ver qué onda, qué está pasando. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y ya sabes que me ayudas mucho si compartes este video con un amigo, ¿a qué crees que le pueda gustar? Y nos vemos al siguiente video. ¡Sas, sas, sas, sas!